Oh, shit Yo, yo Dice Solo una llamada Tengo ganas Tú eres bien mala Bebé, pégate Mami se ve Que quiere que te saque de rutina Que te dé la medicina No lo pienses, mami, trépate encima Mami se ve Que quiere que te saque de rutina Que te dé la medicina No lo pienses, mami, trépate encima La nena es sata Se arrebata Se toma la mata Una matata Le lamo la pata Me mata Me tiene mal Me enamoró la muchacha Bebé, pégate Quiero hacer Rapidito ella empieza a morder Mami lo que quiere es comer Olvídate de él Blaquita pero sabe a miel De uno a diez, mami, te doy cien Pégate Mujer Mujer Ella se activa con un show de loco Con esos besitos tú me tienes loco Mami se ve Que quiere que te saque de rutina Que te dé la medicina No lo pienses, mami, trépate encima Mami se ve que quiere que te saque de rutina Que te dé la medicina No lo pienses, mami, trépate encima Sabe que una bestia en la cama Mama, mama, prende la llama Le di con todo y se enamoró esa fulana Me tiene ganas, muchas ganas Pégate, mujer Ella se activa con un show de loco Con esos besitos tú me tienes loco Ya, por la vocal Ya, ja, ja, ja M.O., M.O., M.O. La fuego Yes, sir